El Bernardi tiene dos procesos que van por caminos distintos. Uno es el penal, en el que se investiga puntualmente su participación en hechos de corrupción de menores y que es independiente de su condición de magistrado o de su conducta como magistrado por lo menos hasta que se llegue a algún tipo de resolución. Y por otro lado están estas causas que sí tienen o que están relacionadas con su condición de juez y en este caso lo que se evalúa o por lo menos lo que quedó como resultado de los sumarios realizados es que hay pruebas y estas ameritan el juicio político en función de desórdenes de conducta en función a lo que le corresponde a un juez y en este caso esos desórdenes de conducta tienen que ver con haber participado de una cena donde había niñas, adolescentes a las que se les proveyó alcohol, etc. No se menciona aquí, insisto, lo de corrupción de menores que tramita en el ámbito penal y por otro lado el mal desempeño como juez también en este caso, en su condición de juez por haber beneficiado a Julián Tueque en ocasión de una situación que Antueque con procesos abiertos con la justicia protagonizó un episodio y en el marco de ese episodio, en lugar de apartarse Bernardo y darle lugar al juez que llevaba igual que le correspondía a actuar, actuó él en beneficio de su protegida. Entonces esas dos son las circunstancias que ameritaron lo que estamos pidiendo exactamente es que el Superior Tribunal de Justicia o en su defecto el Consejo de la Magistratura si el Superior Tribunal decide hacerlo partícipe de la decisión no acepten la renuncia y continúen con este proceso que además, a ver, hace un año que está llevándose adelante y no puede terminar con una renuncia. Creemos que aceptar la renuncia de alguna manera consagrar nuevamente la impunidad y, como decimos ahí, exaltar de manera obscena y violenta para con la comunidad los privilegios ilegítimos de los que gozan los miembros del Poder Judicial. Estamos convocando para mañana, todavía no hemos podido averiguar o precisar bien el horario de la reunión. Esperemos que la comunidad acompañe. Gracias por ver el video.